Este video pertenece a una lista de reproducción más amplia. Si es tu primera vez por aquí, te recomiendo verla desde el principio. Encontrarás el enlace al primer video en la descripción. ¡Hola! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a la lección número 16 del módulo de la rítmica climática. Este ya es el penúltimo video, por fin, de este módulo. Vamos a revisar aquí la autografía musical que estamos ya comenzando a ver, pero para compases ternarios, los compases tres cuartos y nueve octavos, que sabemos que son los más comunes y de los que hemos estado estudiando, de hecho, desde la lección pasada. Entonces, pues, vamos a comenzar directamente. Compás, ternario, simple. La unidad de compás y de pulso se van a escribir directamente y las figuras con corchetes se deben agrupar en equivalencia al pulso del compás. Como mencioné en el video anterior de los compases binarios, pues, básicamente, estas reglas van a ser las mismas para todos los casos, salvo algunas pequeñas excepciones o variaciones. Pero, en esencia, es lo mismo. Entonces, vamos a ver. Aquí, pues, tenemos el compás tres cuartos. Es una unidad de compás y una unidad de pulso. Sabemos que la unidad de compás es una figura rítmica que me abarca todos los pulsos del compás. Y la unidad de pulso, pues, es una figura rítmica que representa, literalmente, el pulso del compás. Pues, aquí está, ¿no? Sin ningún problema. Las figuras con corchetes se van a agrupar en equivalencia con el pulso. Y aquí tenemos seis corcheas agrupadas en pares, donde claramente se puede apreciar que tengo tres grupos que van a representar los tres pulsos de mi compás. Y en este caso, voy a hacer un pequeño paréntesis para retomar lo que hice comenté en el video anterior del compás seis octavos, donde también tengo seis corcheas. La diferencia de las seis corcheas en un compás de seis octavos y de tres cuartos es la forma de agrupación. En este caso, como ya se está comentando, pues, la agrupación es binaria y gráficamente me proyectan los tres pulsos que maneja mi compás. En el compás seis octavos, la agrupación es ternaria, lo cual va a proyectar dos pulsos que precisamente son los que representan, o más bien los que se forman con ese compás, un compás binario compuesto. Entonces, es importante entender la ortografía musical si influye la manera en como yo voy a agrupar mis figuras fraccionarias. Y hay que tener muchísimo cuidado. Básicamente, la regla es que la agrupación siempre vaya en correspondencia o equivalencia con el pulso del compás que esté trabajando. Y esa es básicamente la regla, ¿no? Pasando a las semicorcheas, pues, aquí podemos ver que cuatro semicorcheas forman un pulso de negra y es lo que yo necesito. Entonces, así lo voy a agrupar y sin problema. Aquí abajo, pues, tenemos ya como un poquito mezclado lo que acabamos de comentar. Aquí al final, pues, tenemos ya figuras derivadas de las corcheas o semicorcheas, como queramos verlo. Pero, volvemos a lo mismo, se agrupan en equivalencia. Una corchea más dos semicorcheas equivalen a un pulso de negra. Una corchea con puntillo más una semicorchea equivale a un pulso de negra. Y así es como se van a agrupar. Siempre se van a agrupar las figuras fraccionarias en equivalencia con el pulso del compás que se esté manejando. Por consecuencia, tenemos que tener mucho cuidado de identificar perfectamente si estoy trabajando con un compás simple o con un compás compuesto. Porque dependiendo uno u otro, la división es binaria o ternaria y, consecuentemente, la agrupación es distinta, ¿verdad? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Continuando. Las rítmicas que no coincidan con el pulso se van a escribir con ligaduras de unión. Siempre esa es la recomendación, ¿no? Aquí en el ejemplo comenzamos con la parte de abajo donde se ve claramente cómo están agrupadas las figuras y se puede ver también claramente cuántos pulsos estoy manejando, ¿no? Por ejemplo, aquí esta agrupación de las seis corcheas en pares, pues claramente están proyectando los tres pulsos. Lo mismo acá. Yo puedo claramente identificar aquí un pulso, aquí otro y aquí otro. Entonces, yo puedo ver que aquí tengo tres pulsos que claramente corresponden con el compás tres cuartos. Acá arriba, no. Aquí, por ejemplo, el pulso dos está volando aquí. ¿Estamos de acuerdo? Aquí también. Acá también el pulso tres. Lo mismo acá. Entonces, acá los pulsos están volando. Y puede ser algo confuso, pues, entenderlo, ¿no? O ejecutarlo. Principalmente para los que van comenzando. Y eso es importante. Y una vez más. Esto siempre es una recomendación. La parte de abajo, ¿no? Porque va a haber ejemplos de partituras en los que podemos encontrar los casos de arriba. Y no está mal. Solamente hay que tomar en cuenta de que posiblemente estas partituras ya son algo elevadas. Ya tienen niveles tanto técnicos como musicales. Algo ya elevados, ¿no? Niveles ya expertos, por así llamarlo. Y se entiende que quien está ya tocando este tipo de obras, pues, entiende este tipo de cosas, ¿no? O sea, no hay problema para esas personas que ya están manejando esas obras. Lo ven y sin problema lo entienden. Pero, pues, alguien que viene en bolitos y palitos uno en la música, pues, obviamente no lo va a poder entender y hacer. Entonces, siempre la recomendación va a ser esto. La parte de abajo representado con ligaduras. Ligaduras. Pasando al compás ternario compuesto, pues, la regla es la misma. La regla general, donde tenemos unidad de compás y de pulso descritos directamente. Y las figuras con corchetes agrupados en equivalencia con el pulso. Aquí, el 9 octavo es el compás ternario compuesto. Su unidad de compás, que aquí se está generado por dos figuras. Y eso se explica en el video de la unidad de compás, de la unidad anterior. Toda la unidad 3 del compás. Ahí está todo. Lo ideal es que estos temas de ritmo climática, pues, los hayas visto después de ver los temas de todo lo que tiene que ver con el compás. Para que esto tenga sentido. Si no tiene sentido, es porque te falta algún detallito de aquella unidad o aún no la has visto. Entonces, yo te sugiero de que, pues, sí. Te des una vueltecita por la unidad 3. En unidad de pulso, pues, aquí lo tenemos claramente. Sin problemas. Son figuras equivalentes. En un compás compuesto, recordemos que la división es ternaria. Por lo tanto, las corcheas y semicorcheas se agrupan en esta equivalencia. Aquí tengo corcheas agrupadas en grupos de 3, valga. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sin problema. De forma gráfica se puede claramente concluir estos 3 pulsos, ¿no? Aquí tengo 3 grupos equivalentes a 3 pulsos. Lo mismo acá. 6 semicorcheas. Están agrupadas en equivalencia con su pulso respectivo. Tengo 3 agrupaciones que me están representando los 3 pulsos del compás. La parte de abajo, pues, tenemos ya una mezcla de estos ejemplos. Tenemos las figuras derivadas. Y podemos ver que algunos de estos grupos, si los trabajamos, de hecho, en los ejercicios correspondientes a los temas de esta unidad. Y aquí está realmente el por qué funcionan así. No siempre. Todas estas agrupaciones son de equivalencia con el pulsos. Por eso es que se forman. Por eso es que existen. Y por eso es que se les coloca sus muletillas. Y se trabajan a grupos rítmicos, ¿no? Por esa razón. Por la ortografía musical. Aquí el punto, pues, es entenderlo, ¿no? Para que cuando nosotros tengamos que escribir un ejercicio o estemos componiendo una canción y queramos escribir su partitura, lo hagamos de forma correcta. Las rítmicas que no coincidan con el pulso, pues, como ya sabemos, se van a escribir con ligaduras de unión. Igual, en el mismo caso, comenzando con la figura de abajo, pues, podemos ver tranquilamente como aquí el pulso es entendible en todos los casos. Aunque aparentemente se ven más complicados, como esta cosa rara que está aquí, ¿no? Que dices, pues, ¿qué es esto? Pues, ¿quién sabe? Pero aunque se ve más complicado, realmente es más fácil de ejecutar que esto, ¿de acuerdo? Y eso es lo importante. Para alguien que va comenzando, aunque aparentemente esto es más fácil de ver, o sea, espanta menos, valga. Aunque aparentemente esto espanta menos, es más complicado de entender porque no hay una referencia visual para ver dónde entran los pulsos. Y cuando le metamos el metrón o nuestra pieza, pues, no vamos a saber ni dónde entra el pulso, no dónde cae. Aquí, por ejemplo, vamos a querer meter el pulso con la blanca. Pero no, este pulso no entra con la blanca, ¿no? Cuando yo lo deslozo, las equivalencias podemos ver como este pulso 2 entra un poquito antes de la blanca. ¿De acuerdo? O sea, la blanca se está formando con la unión de estas figuras. Es la equivalencia de la blanca. Entonces, eso es a lo que me refiero, ¿no? Esta forma de arriba, como de simplificar la escritura, no está mal. Es válido y lo vamos a encontrar. Pero en una literatura musical ya elevada, ya complicada, ¿no? Técnicamente, musicalmente, conceptualmente. Para músicos que, pues, ya esto está más que entendido, ¿no? Pero para una lectura principiante inicial que vamos estudiando, pues, siempre esto es lo recomendable. Aunque aparentemente, repito, parezca más complicado, realmente ayuda muchísimo al entendimiento, ¿no? Aquí se ve claramente cómo están los tres pulsos manejados. Entonces, nada más es cuestión de que yo lo estudie con calma. Lo puedo estudiar sin las ligaduras primero. Y ya que entienda cómo funcionan, cómo entran los pulsos, pues, ya empiezo a meter las ligaduras. Pero ya voy a tener una idea de cuál sería el efecto que tengo que buscar o qué generar. Pero bueno, esa es la idea. Entonces, aquí, este video fue rápido, realmente. Esto es todo lo que tenemos que platicar de los compases ternarios, tanto simples como compuestos. Hasta aquí llegamos en este video. Espero haya sido claro. Y, pues, te invito a que lo compartas con tus amigos. Le des un pulgar arriba a este tipo de material. Realmente creo que es muy valioso. Creo que es muy importante. Y, realmente, a veces está muy descuidado, ¿no? A veces no hay como que no hay mucha información al respecto. Entonces, pues, yo te invito a que lo compartas. Y, pues, cualquier duda, comentario, sugerencia, pues, en los comentarios está el espacio. Ya sabes, ¿no? Te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones si aún no lo has hecho. Cuídense mucho. Y nos vemos en el video número 17. El último video de la sección rítmica y métrica. Hasta la próxima.